hola 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 qué tal señoras y señores saludos cordiales bienvenidos a lo dijo junior muñeco como están ustedes saludos estamos en medio de la amenaza de un fenómeno atmosférico estamos observando lo que nos están diciendo las autoridades vamos a estar bien pendientes usted sabe dónde vive se sabe cómo se comporta su lugar de vivienda mantenerse atentos a los boletines y mantenerse atentos al comportamiento de la lluvia es lo que nos queda de aquí para abajo vamos a pedirle a dios que no ocurra ningún tipo de situación lamentable en nuestro país y esperar a que pase la tormenta después de la tormenta viene la calma de eso no hay la más mínima duda hoy en las redes sociales escribimos un comentario y para sorpresa nuestra todo el mundo estaba notando lo mismo que yo noté yo noté al mirar por la ventana el cielo de un color distinto me trajo rápidos recuerdos del huracán georgios me dicen que para el huracán maría aunque fue de madrugada ocurrió lo mismo pero ese cambio dramático del color del cielo a qué se debe mirar tenemos unas cuantas fotos que la gente nos compartió en las redes sociales y queremos que ustedes vayan viendo mientras vamos hablando de este tema pero antes vamos a ver científicamente hablando porque ese será ilusión óptica será que el cielo cambia realmente de color o nosotros de nuestro ángulo lo estamos viendo de otro color y algunas personas lo veían amarillo otras personas nos comentaron que lo veían violeta morado como es el otro nombre de ese color en un color distinto otros lo veían rojizo otros lo veían rosado pues mira científicos indican y vamos a los datos como dice jay fonseca los datos son los datos el cielo dorado y rosa un fenómeno meteorológico que anuncia la llegada de los huracanes y no estoy metiéndole miedo y esto no es aquí nada más en puerto rico esto ocurre en cualquier parte del mundo dicen que cuando vino el famoso tifón javi javi bis a japón a tokio específicamente el cielo se volvió color morado brillante este fenómeno climático que para muchos fue un presagio tiene una explicación y cuál es la explicación que tiene este fenómeno de ver el cielo de otro color pues mira es bastante común que esto se produzca junto antes de que lleguen los tifones o los huracanes y nosotros estamos esperando un sistema que no es todavía ni depresión ni ciclón potencial ciclón le llama el centro nacional de huracanes potencial ciclón tropical otro le llaman depresión dicen que hacen desde el 2017 le cambiaron el nombre de depresión tropical a ciclo tropical yo no recuerdo que la pasada temporada de huracanes es más ni para elsa este mismo año ni para elsa este mismo año yo recuerdo que le hayan llamado ciclón tropical no sé ustedes pero me corrigen ustedes me corrigen en los comentarios si yo estoy en lo cierto pero nunca había escuchado con tanta insistencia si había escuchado a la palabra ciclón si había escuchado la palabra psicológica muchas ocasiones mi abuelo usaba la palabra ciclón por ahí viene un ciclón viene un temporal viene otros otros adjetivos que se utilizan para este tipo de fenómenos pero he estado viendo tanto y tanto y tanto y tanto y tanto los medios de escrito la televisión la radio todo el mundo diciendo si potencial ciclón tropical todavía no es depresión a las 5 no era depresión a las 8 no era depresión aunque aumentó la velocidad de los vientos a 40 millas por hora pero todavía no era ciclón pues vamos a seguir con la información que nos parece muy interesante es bastante común que esto se produzca justo junto antes de la llegada de tifones como le llaman por allá en asia a los huracanes o tormentas de la misma forma el cielo en japón tuvo esta tonalidad hablando del famoso tifón en tokio cuando dorian iba a pasar por bahamas los cielos se tiñeron de también de color morado brillante morado más claro rosado amarillo yo recuerdo cuando georges cuando georges allá para el 1998 yo recuerdo que el cielo se tornó amarillo pero un amarillo intenso el del cielo no las nubes más bien vamos a la información porque este color del cielo o del cielo o de las nubes según expertos esto ocurre por la dispersión de la luz a través de las pequeñas partículas que son alteradas por la tormenta próxima para tener mejor ejemplo lo que sucede con este fenómeno se puede comparar con el sonido el cual se propaga en forma de ondas pero necesita de un medio material como puede ser el agua o puede ser el aire para transmitirse pero la luz es una onda electromagnética que puede viajar en el vacío por ello la luz solar se comprende de infinidad de ondas de diferentes longitudes es decir cuenta con diferentes distancias entre dos crestas sucesivas de una onda la dispersión que se conoce como ray ley hace que veamos los cielos de color azul nuestra visión nos permite ver un cierto rango en estas longitudes de onda de la luz ok esas longitudes corresponden a distintos colores según los científicos siendo el tono violeta la longitud más corta vamos a poner la foto para que ustedes vayan viendo los diferentes las diferentes tonalidades que nos enviaron los amigos que nos escribieron nos escribieron conforme la luz del sol va llegando a la tierra los colores son capaces de alcanzar la superficie sin interrupciones pero las longitudes de onda más cortas como la violeta o el azul están dispersas en todas las direcciones por las moléculas gaseosas del aire la dispersión de ray ley es la causa de que veamos el cielo azul el color violeta fue causado por esta dispersión y por la manera en que el tifón o el huracán o la tormenta propicio las condiciones adecuadas la humedad para que ese color tan difícil de ver apareciese en el cielo esto es señoras y señores posiblemente estamos hablando de ilusión óptica posiblemente dispersión de la luz estaba atardeciendo el sol estaba en su etapa poniéndose el cielo el sol estaba escondiéndose por el por el horizonte oeste estaba escondiéndose por el producción terrestre como suele hacerlo todos los días y iba dejando esa luz que le daba esos colores distintos al cielo pueden ver este color violeta pueden ver ese color está esa foto que están viendo ahora a ver si la podemos la gente puedo identificarla hay una foto que nos enviaron nos compartieron desde guayama desde guayama vamos a ver si la vemos las que pasen estas que las tenemos en un en un slideshow vamos a ver si llega miren esta foto color lila mira qué cosa más impresionante esa foto esta foto que están viendo aquí es desde guayama la salida de la autopista allá en el pueblo de los brujos impresionante esta no esta foto ya es otra cosa este de un atardecer hermoso pero estos cambios es dispersión de luz a través de las partículas del agua a través de las nubes el sol ya en su agonía escondiéndose por el oeste nos dejó ese espectáculo celeste que a muchos nos sorprendió incluyéndome a mí yo me sorprendí con ese aparato con esos colo con esos colores tan distintos a lo que uno está acostumbrado a ver y como les dije al principio me acordé del huracán george el huracán george nos trajo esos colores pero era un amarillo intenso intenso no sé si tenga por aquí algo que pueda demostrarle el amarillo que estaba en el cielo un amarillo pollito pero más oscurito amarillo pollito oscurito una cosa increíble yo recuerdo para esa época estaba en peñuelas y estaba en la casa de mi familia que era el fuerte donde nos íbamos a refugiar todos en casa de mi mamá y mi papá nos íbamos a refugiar todos en caso de que viniera un huracán una tormenta ese era nuestro nuestro fuerte nuestro lugar de refugio para para pasar los temporales y recuerdo que el cielo se tornó amarillo pollito oscuro una cosa impresionante increíble pero cierto señoras y señores eso fue lo que ocurrió así que ya ustedes saben el cielo morado es fenómeno meteorológico que anuncia la llegada de los huracanes o las tormentas en este caso de hoy estamos esperando una tormenta que ni tiene nombre no es depresión no es ciclón porque todavía creo que el ciclón viene a sustituir la palabra depresión posible depresión posible ciclón que todavía no lo es y por eso está está viendo este esto estos fenómenos tan interesantes ocurriendo en nuestro cielo tan sencillo como eso lo dijo junior muñiz si te gusta nuestro contenido dale suscribir en youtube síguenos dale seguir en facebook en instagram en twitter en todas las redes sociales en todas las plataformas donde quiera que veas la página lo dijo junior muñiz o junior muñiz síguenos 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 la página junio muñiz está llena pero puedes seguirnos y tener acceso a todo nuestro contenido gracias con el auspicio de café bakery en yaucos 7 8 7 8 5 6 82 89 el desvío número 1 detrás del yaucos tedium en yaucos 8 5 6 22 15 mm auto service en yaucos 7 8 7 2 6 7 31 36 el desvío número 2 carretera 116 en lajas 7 8 7 8 27 84 22 gemelos auto park en 4 calle yaucos 7 8 7 9 13 0 0 0 0 0 0